Campo Azul presenta 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 días estar ahí. Así es mi muñeco, pero pues ya estamos aquí felices y contentos, todo mundo a participar acuérdese que estamos en la plataforma de redes sociales, ya entramos, ya tenemos el programa para ustedes, más aparte comentarles, entra el buen fin, invitarlos a todo nuestro hermoso público a que se anuncien dentro del programa de Arriba Corazones a comunicarse con nosotros aquí al 33 17 400 906 digan estoy interesado de anunciarme, tenemos paquetes muy económicos, nunca antes visto entonces anúnciese, se puede anunciar todo noviembre, diciembre, enero agarre un paquete bueno nos adaptamos a su presupuesto y están los precios, mire baratísimos, que qué barbaridad muy baratos, entonces a comunicarse con nosotros aquí al programa de Arriba Corazones Doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ceci muchas gracias a tu amable audiencia bueno, pues estamos un día pues ya con el frente frío que estamos titiritando de frío cuídese muy bien, cuide a los chiquitines no dejen, no bajen la guardia, debemos de acostumbrarnos al cubrebocas debemos de llevar todas las medidas de higiene, porque la situación está dura y tienen que tener mucho cuidado, y no nomás eso sino tome mucha vitamina C tome mucha vitamina A y sobre todo tome muchos líquidos y hay una cosa muy importante tiene que cuidarse bastante bien, no queremos vivir en este entorno de claustro, así que abusados hay que cuidarlos por supuesto, sí, 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 eso es bien importante, porque luego de repente ya creemos que todo está así como muy holgado, vemos gente en las calles no, este es el mejor momento de verdad para rescatar todo eso cuidar nuestra familia y por ahí mucha gente pues bueno, sabemos de casos que se han contagiado gente que ya no está en este plano y pues no queremos ser parte más de esta estadística entonces cuidémonos todos cuidemos a nuestra a nuestra gente a nuestros adultos mayores y pues bueno si ellos están en casa no lleguemos a dejarles algo por ahí que no es lo más grato, entonces cuidarnos todo y como bien te lo decía Ceci llámenos estamos aquí compartan este es su programa es su momento y a celebrar y a felicitar a todo mundo porque de eso se trata llamen ya en estos momentos y cantamos nuestro whatsapp a la una a las dos y a las tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis todo mundo a llamar a participar hagan sus preguntas sugerencias peticiones y demás y muchas felicidades a todos los celestinos y celestina que tal si, si, si yo tengo un tío Celes ¿tienes a quién? si, a mi tío Celestino muchas felicidades tío que la pases muy muy bien bueno, usted doctora ¿tiene a alguien más? no, ahora no pero a todos ah, pero la semana que entra felicidades a los tres que cumplen así es recuerden muchas felicidades a todos ustedes cumplen años algún aniversario importante que celebrar felicidades todo a distancia que se la pasen muy bien Celestino Celestina también muchas pero muchas felicidades vámonos al significado del nombre señor productor conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Celestino de origen latín que viene de los cielos variante de celeste naturaleza emotiva naturaleza emotiva que todo lo aprovecha se expresa por medio del método la ejecución y la jerarquía ama lo sólido lo que crece y lo protege le gusta sentirse seguro naturaleza expresiva es adaptable se expresa airosamente en cualquier nivel gentil vivaz y amigable ama lo que está más allá de la superficie de los seres y de las cosas talento natural es mente de pensamiento desbordado se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización recibe aumento en las labores que requieren de la comunicación de su pensamiento con la cosa pensada labores más bien cerebrales que manuales ama las cosas del pensamiento más al crearlas que al disfrutarlas muchas felicidades Celestino Celestino que te la pases muy bien en compañía de toda toda tu familia bueno pues vámonos inmediatamente tenemos el clima el clima Héctor Magaña Héctor Magaña ya está aquí con nosotros desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara tenemos ya esta información adelante Héctor Magaña te escuchamos vamos con él clima buenos días soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández y hoy observamos que el aire frío que estuvo impulsando al frente ya ha invadido parte del país y por lo tanto ha habido descenso en la temperatura aún estaremos viendo este descenso el día de hoy y parte de mañana vemos también la interacción que hay en el sur y sureste del territorio con muchas lluvias lluvias muy fuertes debido al frente estacionario que está interaccionando con la depresión tropical ETA esperamos que el día de mañana tenga todavía lluvias y pasado mañana vemos que ETA probablemente se vaya a ir hacia lo que es el mar Caribe y enfile hacia Cuba aquí en la zona metropolitana de Guadalajara mañana estará soleado las temperaturas máximas 28 grados las mínimas entre los 10 a los 11 grados y bueno eso es lo que tengo el día de hoy muchas gracias muchas gracias Héctor Magaña gracias por esta información del meteorológico bueno pues hay que estar preparados hay que pues taparnos tomar un poco el sol más tarde y ya a sacar nuestro suéter nuestro abrigo las bufandas acuérdese que ayer tuvimos el tema de las bufandas en fin entonces esto es bien importante nos vamos con la doctora Berta ya está Jorge también porque hoy es un día muy importante recuerden que cada primero de mes pues empezamos el mes y se toca aquí el tazón de cuarzo con la doctora Berta vamos con ellos adelante Jorge y doctora Berta muchas gracias y efectivamente pues bueno para recibir toda la buena vibra la doctora un regalo de vida yo digo que es esto claro que sí y sobre todo para todas las personas recuerden que al inicio de cada mes en jueves que estoy yo aquí con ustedes vamos a darles este regalo que viene siendo la sonoterapia el tazón de cuarzo nos va a ayudar bastante a dar energía a las personas nos da vida y sobre todo va a componer lo que viene siendo nuestro campo áurico va a alinear los chakras esta energía es para como lo que se le llama sonoterapia terapia por medio del sonido emite un sonido de ohm y una de las cosas más importantes del tazón de cuarzo cuarzo que la energía y la vibración de las ondas sonoras llegan hasta 750 metros a la redonda imagínense la maravilla que ustedes van a hacer no nomás en su casa sino que también alrededor de su casa en ese diámetro que vamos a tener por eso es muy importante que que ustedes lo sientan y que transmiten después que es lo que pasó después de haber tocado el tazón si usted quiere mandar esa energía alguna persona que tiene que está enferma que anda con muchos problemas que anda muy estresada bueno simple y sencillamente piense en ella o si tiene una foto a la mano y pásele su energía la energía del tazón de cuarzo ¿cómo lo vamos a hacer? pues recibanla por medio del monitor ponen su mano izquierda y la derecha la van a dirigir a donde ustedes quieran si ustedes quieren a sí mismo como las manecillas del reloj van a hacer el movimiento circular si trae alguna dolencia póngala en donde le duela a usted o si quiere mandarla al universo la puede mandar al universo si quiere mandarla a la salud de todas las personas haga movimientos circulares hacia el infinito bueno y que le suban al volumen ah claro también ahorita subanle todo al volumen a todo el volumen para que puedan ver y sentir sentir esta vibración algunas personas casi no lo oyen pero no importa las ondas son las que hacen la curación buenísimo bueno ok vamos a empezar un saludo 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 que tal como lo sintió doctora medio cargado pero ya ya lo pudimos deliberar ya todo se fue eso es buenísimo oiga doctora que toda la gente que nos está viendo ahorita que nos escriban y que nos digan como se sintieron ahorita que escucharon el tazón de cuarzo ya vieron a la doctora que estaba pesadito entonces si por ahí después de esto de que ya limpió todo se sienten mucho mejor háganoslo saber por favor y que nos escriban también pues para saber cómo están ustedes y hacia dónde lo dirigieron claro que sí ¿verdad? exacto sí estuvo sí porque cuando está así hasta se pone chinita la piel chinita la piel pero sí o sea realmente esto aquí se limpia y pues bueno realmente a seguirle Ceci ¿tú cómo lo viste? ¿cómo lo sentiste? ¿sí? yo lo sentí pesador o sea pesado a la hora deja que me enfoquen a la hora que empezó la doctora Berta a manejar el tazón de cuarzo yo lo sentí un poco pesado pero ahorita vamos a platicar a la doctora Berta ¿por qué lo sintió tan pesado? será tantas enfermedades la pandemia que estamos viviendo en un momento dado el COVID y que mucha gente no lo acepta en un momento dado entonces ahorita lo vamos a platicar con la doctora Berta y tenemos también el tema con la doctora Berta la medicina alternativa estamos en el mes de la prevención del cáncer de próstata entonces estamos en el mes del caballero pero antes yo les quiero decir que la piojería tiene para ustedes algo muy importante para mandárselo a su casa inmediatamente ya lo tenemos vámonos con esta información de la piojería la piojería tratamiento en casa ¿te imaginas una manifestación de piojos en tu casa? prueba nuestro Mousse protege a tu familia en sus dos presentaciones protección total desde la comodidad de tu casa el paquete incluye Mousse liendrera metálica gorro plástico no salgas de casa te lo enviamos hasta tu domicilio entregas en 90 minutos en zona metropolitana de Guadalajara ten calma la piojería cuida de tus seres queridos haz tu pedido al 80990 0273 o envía un correo a hola arroba la piojería punto com les recuerdo que la piojería bueno pues te envía tu tratamiento totalmente gratis a tu casa estamos en 11 estados de la república mexicana con 23 franquicias recuerda en tan solo 90 minutos en la zona metropolitana te enviamos tu tratamiento de la piojería a casa a llamar al 800-990-0273 800-990-0273 recuerde la piojería presente con nosotros repito el teléfono 800-990-0273 vámonos con el doctor George el doctor George te dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti decidete a cuidarlos y a prevenir enfermedades con el doctor George con más de 38 años de experiencia visítanos en avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur haz tu cita al 33-36-16-57-11 33-36-16-57-11 y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George vámonos al centro oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos les recuerdo que contamos con tecnología de punta en estudios tratamientos cirugía alásic cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales en estos momentos llama porque tenemos la primera consulta totalmente gratis haz mención del programa de Arriba Corazones lo vi lo escuché en Arriba Corazones al 33-36-14-94-82 33-36-14-94-82 o visítanos en Santa Mónica 430 Colonia el Santuario Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco? Pay in the Sky señores y señores ¿acaso hay otros? no, no los hay bueno los postres más deliciosos besos, galletas no hay imposibles no hay imposibles en Pay in the Sky para celebrar así a distancia en casa oye un detallito no está nada mal ¿quieres demostrarle a alguien cuánto lo amas? regálale vas a quedar súper bien y pues bueno deliciosos los postres de Pay in the Sky les recuerdo que estamos en Plaza Andares Sotano 2 teléfono 33-36-11-01-15 33-36-11-01-15 Sotano 2 de Plaza Andares también estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Vallarta Centro Pay in the Sky presente con nosotros bueno seguimos con la doctora Berta el tazón de cuarzo ya se tocó está yo lo sentí pesado doctora ¿no? el ambiente yo creo que el mundo entero está una situación muy pesada ¿no? claro que sí pues imagínate con este tiempo de pandemia el encierro el enclaustro la falta de trabajo ahora con este fin de semana que estuvo caótico y este otro que viene entonces pero pues no entendemos y aquí es una situación en donde la gente está incómoda está enojada está desquiciada muy estresada mucha angustia depresiones han aumentado los suicidios bueno es una serie de situaciones y todo que lo capta entonces esto que hemos dado es para ayudar y alivianar pero también ustedes tienen que ayudar mucho porque en realidad si está muy fuerte la situación de esos egregores que elabora uno con el pensamiento feo esos se van al medio ambiente si tú andas en un desequilibrio emocional pero te los vas a chupar como vampiro así que te los vas a adjudicar imagínate la carga que traes tú y la que hay en el medio ambiente pues entonces automáticamente más no puedes salir de esta situación tan problemática y sobre todo que tenemos que tomar conciencia los seres humanos nomás sueltan un poquito y parecemos niños chiquitos al cabo no me ven y al cabo no me ven y ese es el problema si hubiéramos guardado todas las medidas necesarias ya hubiéramos salido de esto dejen eso sobre todo como decía Ceci hay mucha gente que no cree y de veras que no cree que hay esto pero pues porque no le han llegado a un familiar o a un amigo si lo vieran entonces si podrían creerlo tenemos que ser bien cautos en este tipo de situación y sobre todo aumentar nuestras defensas usar el gel antibacterial todas las medidas pero parece que tenemos oídos sordos vitamina A vitamina C que tomen inmunizax es innatural que te pongan tenemos uno de aloe vera que es muy bueno un gel antibacterial y un spray que lo traigan diario en la bolsa por favor y no reniegue por favor no reniegue no va a estar toda su vida encerrado mejor aumente las defensas vámonos al tema tratamiento natural para prevención de cáncer de próstata o más bien para problemas de próstata de próstata a ver platíquenos doctora estamos en el mes del caballero en el mes del hombre noviembre que es muy importante para ellos pero hay algo que los hombres pueden empezar a tomar como tratamiento natural como preventivo pero en primer lugar quiero decirles una cosa los hombres son muy reacios hacerse los estudios la mujer si se hace su papá Nicolau se hace su examen de de ecosonograma etcétera 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 entonces aquí lo más importante de todo es que tiene que tomar el hombre conciencia después de los 45 años de edad tiene que tomar conciencia para hacer un estudio muy sencillo de sangre que es el antígeno prostático y también se tiene que hacer un ecosonograma y muchas veces puede haber problemas de por ejemplo prostatitis seguidas que es muy 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 común en los jóvenes pero también tienen que saberla identificar cuando sea una prostatitis o una infección en la próstata empieza con problemas de adenoma de próstata que es una tumoración benigna pero también hay el problema de cáncer que es el último paso que hay en este tipo de situación de la próstata del hombre una de las cosas muy importantes es que en primer lugar para prevenir problemas de próstata quiere decir que tengan una sexualidad muy sana si no tienen una sexualidad muy sana van a traer problemas a nivel prostático aquí el problema que tienen las personas es que les da miedo irse a hacerse el examen o les da mucha vergüenza hacerse el tacto rectal que ahí el especialista puede detectar a tiempo un problema inminente de cáncer y ahora con los estudios muy aventajados pues nos pueden dar una forma de ayudar al ser humano sobre todo en el sexo masculino y otra de las cosas más importantes de todo es la alimentación es básica básica no usen no coman no ingesten muchas grasas porque eso también va a determinar problemas a nivel de la próstata bueno entonces para prevención de una prostatitis o de una de una de un adenoma prostático antes de que venga un problema de sea de próstata pues tenemos el sabal celulata el sabal celulata nos va a ayudar a a disminuir el tamaño de la próstata ya con las recomendaciones necesarias podemos dar si está muy inflamada el huipate todo es de tipo natural y estar checando periódicamente su antígeno prostático y su eco prostático otra de las cosas que tenemos ya una vez que se empiece a diagnosticar el cáncer de todo el tratamiento que lleve como preventivo después de los 60 años yo les recomiendo un compuesto de plantas que lleva muérdago y otras más que nos va a ayudar a el problema del cáncer del próstata este normalmente va a invadir la parte externa de la próstata es la más común que hay pero eh aquí mucho cuidado el problema es las metástasis metástasis a huesos que son dolores bastante fuertes no llegue a eso por favor señor hágase sus estudios necesarios si apenas está inminente en un adenoma prostático cuídese y esté esté checándose periódicamente ayúdese con tratamiento natural y aparte de eso no deje de seguir las indicaciones de una muy buena alimentación y aquí tenemos una gama de que nos puede ayudar por ejemplo para para prevención del cáncer en flores de vac en homeopatía para inflamación de próstata para problemas de de todo lo que es en la próstata el problema principal y aquí saben cuál es que el hombre llega al con el médico ya cuando el chorro de la orina se está cayendo muy delgado y hagan de cuenta que empieza a gotear es cuando va a llegar empiece aunque no tenga ningún síntoma checarse periódicamente cada año si ya hay problemas entonces cada seis meses o el médico le puede indicar cuándo antígeno prostático ecoprostático y el urólogo que le puede hacer el examen rectal para valorar el tamaño de la próstata la consistencia de la próstata y muy importante por favor no abuse de las grasas otra de las cosas que le perjudican mucho es echarle mucho a las bebidas alcohólicas lo puede hacer una o dos copas pero no se pase más de cuatro no exageración eso les puede ayudar bastante perfecto que tenemos como alternativa dentro de la herbolaria tenemos el sabal cerulata para cuando hay un adenoma prostático ya cuando hay un problema de sea de próstata entonces tenemos el TC que es un compuesto que lleva muérdago y otras plantitas compuesto para ayudar a prevenir sobre todo metástasis y ayudar lo más que se pueda a mejorar la calidad de vida sin dejar el tratamiento farmacológico que debe de seguir viendo ¿verdad? perfecto doctora ¿todo esto donde lo encontramos? lo encontramos en Pedro Loza 746 ahí con Mari saludos Mari y ahí lo pueden encontrar ustedes medicina alternativa de mucha ayuda y por favor señor haga caso a estos llamados para que más vale prevenir para no lamentar ahorita en estos tiempos yo siento que tenemos que cuidar mucho nuestra salud cuidarnos nosotros mismos porque nadie más nos va a cuidar no absolutamente nosotros así es que sentimos que está pasando con el cuerpo Miranda Medina le dice con respecto al tazón dice cuando terminó la doctora Berta con el tazón sentí como que si la palma de mi mano jalara hacia la pantalla ah que bonito está muy bien hubo un reciclo muy bonito una conexión directa padre perfecto pues vámonos a las runas tiene tiempo todavía ahorita de marcar el 33 17 400 906 adelante Jorge nos escribe Claudia Sánchez primero de octubre del 68 y le pregunta ¿cómo me va a ir en el amor doctora? bueno pues tienes una runa muy bonita que es Dagax viene transformación hay una confianza en ti en eso y sobre todo pues si hay situaciones difíciles que resolver resuélvelas porque si no te va a ir en feria perfecto vamos a la siguiente llamada Carlos Tapia 15 de marzo del 80 trabajo en el trabajo bueno quiere decir que por ahí vas a tener unos inconvenientes en tu trabajo si hay conflictos bastante duros pues es mejor buscar otro trabajo porque viene esto que te va a dar una buena salida y vas a mejorar todo cambio es bueno vienen eventos inesperados Mónica López 3 de septiembre del 90 trabajo y amor Sohuelú Sohuelú es una es una una runa muy fuerte en donde dice que tienes mucho poder vital y tienes el poder de regeneración y tienes que traer la luz dentro de ti olvídate de todos esos conflictos que te están hiriendo y sácalos sácalos por favor porque es momento de regeneración Alicia Canela 17 de julio del 2001 en general doctora bueno quiere decir que tienes una runa que es Juanjo que quiere decir que es un periodo de tranquilidad es un estado de seguridad que tienes en ti misma y sobre todo vas a tener alegría y placer así que a gozar la vida ¿sí? Pablo Maldonado 7 de octubre del 89 pues muy bien que te va a ir porque es tiempo de que vas a recibir dinero es tiempo fértil y muy productiva así que si tienes alguna cosa en mente hazlo porque va a haber mucha reproducción en todo lo que haces Raúl Valdés 14 de febrero del 74 pues te salió la runa Cano este que es pasión quiere decir que tienes un poder creativo todo esplendor fuego en ti para poder hacer lo que tú quieras y que te va a aprender Aida Torres 6 de julio del 94 en general doctora en general Eiguas Eiguas es una runa muy bonita que te dice ten paciencia tienes que atender primero tus asuntos personales para que después te dediques a resolver la de los demás tranquilidad y armonía debes de tener Pepe voy a encontrar pronto trabajo bueno aquí te salió ingus quiere decir que es búsqueda es búsqueda pero necesitas terminar un periodo de letargo porque tienes ¿sabes qué? mucha flojera buscar trabajo como dice como dice mi abuelo dice vas a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo y es lo que te está diciendo ingus que tienes que buscar primero la armonía y ya quítate por favor esa zona de letargo mira nomás periodo en un estado de confort ah no pues imagínate ingus búsqueda de armonía pero aparte de eso pues dice ay que barbaridad que barbaridad muy bien doctora en donde le encontramos sus terapias sus consultas hay algo en especial para nuestro público de arriba corazones fíjate que sí que está las terapias de antiestrés de relajación y descontracturante todos los miércoles en la tarde con Andrea es psicoterapeuta muy buenísimo es terapeuta fisioterapeuta y ahí hagan sus citas entonces nomás vean qué tipo de masajes son son muy buenos los masajes esos que estamos dando todos los miércoles en la tarde y la consulta normal que tenemos hablen por teléfono porque se están abriendo ya las pláticas dejen su número de teléfono su correo electrónico porque ahí les dicen todas las pláticas que va a haber así que anótese a propósito me está preguntando en su público si usted está dando cursos de herbolaria no todavía hablar de las plantas ya dentro de poquito no se preocupen el año que entra ya que se nos esperamos para el año que entra sí porque generalmente cuando yo hago los cursos son de 50 personas entonces no no se puede entonces no no es para dos tres personas porque es la distancia como ahorita las pláticas que se están siguiendo son a doce a doce personas es lo más que se puede aceptar hasta que nos den la luz verde y poder hacer todo lo que hacíamos antes muy bien doctora su teléfono del consultorio 33 36 13 73 21 saludos te mandaron muchos saludos varios pacientes que te siguen que bonito los mando saludar besos y abrazos a todos los pacientes vayan con la doctora Berta así es gracias doctora gracias Ceci un abrazo un beso saludos a Donizar y muchos cariños lo queremos mucho claro que sí gracias doctora que vaya muy bien bueno Jorge pues con esto nos vamos a donde a un corte como de que no nos vemos con mucho más no se lo pierda hola amigos les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu hipomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx centro oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 33 36 14 94 82 visítanos en Santa Mónica 430 Colonia el Santuario centro oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evita el exceso consuma frutas y verduras ¿Sabías que? El de próstata es el primer tumor más frecuente entre los hombres seguido por el cáncer de pulmón prevé con nosotros únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones Bueno regresamos nuestro WhatsApp 33 17 400 906 siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos inmediatamente corazón ya está lista meditación en movimiento adelante con ella Hola buenos días ya estamos aquí en Arriba Corazones vamos a trabajar lo que son extensiones vamos extendiendo los brazos y las piernas respiro profundo levanto los glúteos aviento aviento los hombros hacia atrás extiendo al máximo las manos las palmas de las manos extiendo los dedos respiro contraigo contraigo el abdomen exhalo contraigo el abdomen inhalo contraigo el abdomen exhalo contraigo el abdomen inhalo exhalo contraigo vamos hacia atrás extiendo respiro profundo exhalo vamos hacia enfrente respiro sobre un lateral la cadera va hacia enfrente el torso va hacia un lateral respiro voy hacia arriba y me muevo hacia un lateral la cadera de modo natural se mueve hacia atrás entonces yo la voy a empujar así enfrente extiendo el brazo lo más posible respiro profundo inhalo detengo exhalo vamos al centro bajo al centro extiendo extiendo levanto glúteos atrás respiro llevo los brazos aquí atrás llevo brazos aquí atrás y extiendo las piernas están abiertas un poco más a la altura del tapete a la altura del tapete pasa respiro exhalo levanto los brazos hay una extensión amplia en lo que son mis brazos flexiono los brazos extiendo hacia enfrente junto a las piernas respiro exhalo bajo lento bajo 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 respiro inhalo profundo exhalo vuelvo a bajar junto a mis piernas respiro nuevamente entrelazo los brazos entrelazo los brazos respiro exhalo inhalo exhalo bajo extiendo hacia arriba la punta del pie hacia arriba flexiono extiendo hacia enfrente levanto respiro voy hacia atrás y este tipo de extensiones buenas y aparte si hacemos varias planchas eso nos va a ayudar a marcarnos y a bajar grasa tanto abdominal como en la zona de brazos y pectorales que pasen un excelente día vamos al otro lado del estudio con Ceci gracias muchas gracias corazón nuestro whatsapp 33 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en arriba corazón les recuerdo que vamos a tener la entrevista con nuestra ginecóloga nuestro veterinario va a estar con nosotros y vamos a hablar de la sarna para todas nuestras mascotas si usted tiene alguna pregunta marquen inmediatamente y vámonos a donde a los saltos de jalisco de jesús maría donde se cultiva el mejor agave azul ganador del spirit selection 2018 en el concurso mundial de bruselas gran medalla de oro y premio revelación a campo azul diamante para mayores informes diríjase al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 campo azul de los altos de jalisco de jesús maría dulce vega te está invitando a estudiar automaquillaje maquillaje profesional autopeinado y peinado profesional llame en estos momentos tenemos dos sucursales una en chapalita 33 11 15 52 43 manda su whatsapp o bien puedes llamar al 33 15 91 34 02 estamos en zapopan su whatsapp 33 23 12 01 48 o bien ahí mismo en las instalaciones al 33 23 02 45 35 di lo vi lo escuché en arriba corazones puedes comprar los productos en línea en triple w punto dulce vega punto mx la doctora verónica patricia herrera nuestra dermatóloga militar que creen les tengo una promoción padrísima rejuvenece y luce increíble vas a recibir un 30% de descuento en la aplicación de rostro en ácido yalurónico 30% de descuento es exclusivamente para el público de arriba corazones tienen que decirlo lo vi lo escuché en arriba corazones 30% de descuento si usted se ve ante el espejo y dice ya se me ven arruguitas algo necesito aquí tenemos la solución y aproveche el 30% de descuento con la doctora verónica patricia herrera dermatóloga militar a llamar en estos momentos su consultorio 33 31 25 10 77 tenemos tenemos su whatsapp 33 31 40 16 08 o síguela en instagram como arroba derma pati herrera presente con nosotros bueno van a decir ustedes que raro hoy jueves tenemos deportes con el oso hola oso donde vamos a cantar a bailar yo canto tú bailas porque bueno ni la bailada ni la cantada se me da yo canto y tú bailas ok yo me muevo como el árbol ese de cierto jugo que nomás mueve las ramas pero le echamos ganas para la bailada le echamos ganas para la bailada ok y bueno vamos a empezar con el tema del mundo de los deportes porque ayer se dio un hecho importante para los rayados del monterrey y tiene mucha relación con la invitada que tenemos el día de hoy porque ayer los rayados del monterrey se convirtieron en campeones de copa con esto se convierten en una especie de campeonísimo porque porque ganaron la liga le ganaron a la américa recordarás la última liga que se jugó ganaron la conca champions y hoy ganan la copa al equipo de tijuana todo esto se da con el equipo de los rayados de monterrey que andan en buen momento pero el sábado van a perder porque van contra las chivas pero bueno vamos a saludar con mucho gusto ya está con nosotros y de nueva cuenta la saludo como estás a la campeona lo que no debe faltar y tenemos invitada de lujo la campeona del mundo del consejo mundial de lucha libre está con nuestra campeona del mundo reciente acaba de ganar este título y la saludamos con mucho gusto princesa como estás un placer saludarte princesa su hate hola hola muy buenos días es un gusto estar aquí con todos ustedes y como lo mencionas pues monterrey de fiesta por todo lo que estás mencionando el campeoncísimo de los rayados una rejea pues campeona mundial del consejo mundial de lucha libre para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno vaya vaya que hay mucho mucho de que platicar un título o un título que consigues que te costó que te costó trabajo y lo mencionábamos ella tuvo un problema de coronavirus por lo cual no pudo estar en el aniversario se recuperó y llega a este deseado título ¿cómo te sientes en este momento después de ganar este campeonato? no pues muy feliz muy contenta después de de mi padecimiento obviamente pues ahorita este pues como muchos saben de los que padecemos estas enfermedades este pues ahí ahí se cuelan ¿no? pero pues seguimos tratándonos esforzándonos para seguir adelante y pues en base al campeonato pues imagínate pues feliz porque pues no nada más fue para mí ese campeonato como yo lo he mencionado sino para toda la afición que este que que votó ¿no? para que ese sujeto tuviera esta oportunidad me sentí comprometida y pues ahí está mi muestra de agradecimiento con este campeonato mundial un campeonato que que lo buscaste y fuiste insistente y en el momento más importante se da creo que le das un doble valor por lo que mencionabas la enfermedad del COVID por ahí una conmoción que que habías tenido todos los todos los momentos se sumaron para que llegaras a este título contra una grande de la lucha libre fue duelo de grandes luchadoras y bueno lo conseguiste contra nada más y nada menos que Marcela que es un un ícono de la lucha libre mexicana como yo lo he dicho toda una chucha cuerera ¿no? y pues como lo mencionas una contusión cerebral que que estuvo a punto de dejarme fuera de la lucha libre pero gracias a Dios pues aquí seguimos la enfermedad y pues yo creo que que iba muy comprometida esa noche para para todo este esto que hubo ¿no? desde el aniversario se pospuso la lucha la preparación entonces pues llegué muy motivada y comprometida y el resultado aquí está nada más 15 años me tardé en conseguir este campeonato mundial de la empresa a la cual pertenezco pero pues valió la pena perseveré y alcancé pero en esos 15 años hay que decirle a nuestros amigos del público ya fue campeona nacional la defendió en muchas ocasiones este campeonato nacional ha quitado máscaras ha quitado cabelleras siempre ha estado en los momentos más importantes y llevando llevando princesa su hate a la lucha libre femenil a donde se merece a las luchas estelares claro que sí yo lo dije que venía a aportar un poquito de lo que tiene princesa su hate aquí a la empresa yo creo que lo he demostrado este campeonato de la cereza en el pastel siempre lo declaré y lo dije que lo que le faltaba a la princesa era pasar a ser la reina del consejo mundial de lucha libre y pues aquí está la prueba ahora soy la actual campeona del consejo mundial de lucha libre y hay que darle lustre a este campeonato y bueno que es lo que sigue para ti porque vendrán las defensas contra quien te gustaría ser tu primer defensa y que más buscas dentro de esta carrera hoy que eres la campeona del mundo pues mira me agradaría ahora como campeona darle a Marcela su revancha yo creo que muchos vieron la calidad de lucha que se demostró y de igual forma también hay pendientes unas cabelleras como lo es de Tiffany y podría ser una una lucha también de cabelleras contra Marcela hay un historial detrás de con Marcela que me agradaría enfrentar con ella cabellera contra cabellera la que se ponga primero la que se ponga primero hasta se puede se puede organizar un triangular de cabelleras que sería muy interesante y ya lo podemos poner como una lucha una lucha estelar pues claro que sí yo creo que que estamos demostrando que merecemos una lucha estelar las amazonas y como tú dices la que se llega a poner primero aquí enfrente de mí yo estoy para servirle ya sea Tiffany ya sea Marcela ya sea una rival nueva pues yo creo que he demostrado que estar preparada que en base a todo lo que que me ha pasado estos últimos años pues no no decaí yo creo que regresé más fuerte y lo estoy demostrando cuando se dio el tema ahorita lo mencionabas de la conmoción el tema del COVID ¿llegó a pasar algún momento el retirarte de la lucha libre por tu mente? pues tenía que que tomarlo muy a pecho ya que la conducción cerebral sí me lo dijeron los doctores yo estuve yendo con varios doctores para que me me hicieran el chequeo adecuado y pues todo iba a eso ¿no? se veía reflejado que tenía que retirarme al grado de que si yo recibía un golpe pues ahí podía quedar entonces pues entonces hubo muchos análisis muchas muchos tratamientos pues para para fortalecer todo y pues descartar todo eso para más adelante y gracias a Dios pues mi cuerpo pues se vio reflejado todo todo lo lo bien que se hizo en base a los tratamientos a todo lo que dijo los doctores y en base a eso pues pude continuar en lo que era la lucha libre pero pues sí sí pasó por mi mente ya que todos los doctores me decían eso y bueno después de obtener el título cuando llegas al vestidor y tienes el título en tus manos ¿qué pasó por tu mente? ¿qué se te venía a la mente después de lograr este título mundial? pues mira la verdad se me vino en mente desde desde que yo batallé de casa en casa para para que me aceptaran que este deporte era algo que a mí me apasionaba que a mí me gustaba yo era muy adolescente en aquel entonces batallé mucho después de de todo eso obviamente lo que batallé yo para prepararme también ¿no? como saben pues yo estuve en una escuela municipal con más de 40 hombres y al ser la única mujer pues todas querían que que me retiraran de ahí ¿no? entonces el picar piedra y todo lo que me costó pues me hizo recordar mucho este cuando yo tenía el el campeonato en mis manos y y no olvidarme de de todo eso porque pues yo creo que vienen más enfrentamientos y obviamente cosas más fuertes ahora al ser campeón ¿y y cómo cómo se vive la situación hoy del COVID sin público? ¿cómo vive la luchadora esta etapa de no tener el público en la tribuna si es si es diferente si si pesa el no tener gente en las tribunas en este momento? claro claro sí claro que sí pesa bastante porque pues al 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 instante dices pues no hay gente y estás protegiendo a la afición ¿no? pero el calor de la misma afición es el que 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 hace que tengas un mejor desempeño también el que te exige ¿no? si estás haciendo algo mal pues ellos de alguna manera te lo expresan y te están exigiendo o te están motivando ahorita pues obviamente es completamente diferente pero sabemos que todo todo esto es para beneficio en general de los elementos de la empresa de la afición ¿no? yo creo que ya más adelante nos tocará disfrutar y yo creo que hasta de mejor manera pues ahí está te agradecemos por estos minutos que nos ha regalado platicando de tu título yo sé que estás muy contenta porque el Monterrey fue campeón pero el sábado se te acaba la emoción porque las chivas van a ganar ¿eh? ¿cómo crees? ¿cómo crees? muchas gracias saludos y pues seguimos en el festejo gracias ok muchísimas gracias a la campeona del mundo princesa Sujeit que estuvo con nosotros aquí para todos los caballeros oye este una gran mujer una mujer guerrera por todo lo que ha pasado y ahora ser campeona que eso es muy importante felicidades a ella y un aplauso a ella porque bien merecido muchas gracias felicidades cuídate mucho un abrazo a la distancia gracias muchas gracias princesa ahí está la campeona del mundo ahí está ya tenedas más o sea haber pasado este tipo de pandemia el luchar el seguir adelante mis respetos y el tema ese que ella mencionaba de la conmoción hizo una especie de tijera y golpeó su cabeza con el ring que muchos dicen no el ring tiene colchones es una especie muy dura las cuerdas de acero y siendo mujer tiene un doble riesgo y un doble valor ser luchador porque tienen que entrenar con puros hombres estar golpeándose hay muchas situaciones de machismo que se dan dentro de la lucha y ellas han cambiado esta situación y bueno ahí está un buen ejemplo así que listo muy bien muy bien quien cumplió años ayer el oso muy bien trabajando trabajando como nos gusta pero el fin de semana pero el fin de semana creo que también voy a trabajar así que tengo un partido mañana lo importante es que hay trabajo y que tengo otro el domingo así que vamos a trabajar ya que pase el tema desde la pandemia nos festejamos así es como debe ser la educación de trabajo vino el día de hoy para que no se le agarraran porque dicen ándale porque hoy te deportes y la entrevista y todo eso sí fue por cuestión te mandan saludar Emilio Pacheco saludos a Emanuel y felicitarlo por su cumpleaños de ayer para que veas que la gente está pendiente un grupo de señoras te mandan saludar también señoras de cuántos años aquí no me ponen los años pero si quieres señoras por favor que nos están ustedes viendo ahorita en casa que están desayunando tres cuatro amigas a la estancia que nos den la edad para dársela por favor para ir a desayunar con ella ay no es que no te para la boca que barbaridad cualquier cosa preguntas hay que estar enterado no 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 pues felicidades muchas gracias muchas gracias nos vemos el lunes el lunes que te vaya muy bien en el trabajo que si Dios quiere aquí el lunes estaremos aquí el lunes si Dios quiere nos vemos gracias gracias que estés bien bueno Jorge ¿a dónde vamos? vamos a un corte por favor no se vayan no se lo pierdan seguimos con muchísimo más aquí en Arriba Corazones Loco Co-Beauty Academy desarrolla tus habilidades con nuestras carreras estilismo profesional maquillaje profesional barbería y peluquería iniciamos cursos en enero de 2021 comunícate al 3827 3778 o al 3827 3779 y obtendrás un 25% de descuento en colegiatura hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu hipomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 33 36 14 94 82 visítanos en Santa Mónica 430 Colonial Santuario Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evite el exceso consuma frutas y verduras bueno regresamos nuestro whatsapp 33 17 400 906 siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos con Jorge Jorge que nos tienes adelante con él Ceci muchísimas gracias efectivamente para toda nuestra gente de Arriba Corazones bienestar para ti nos acompaña el día de hoy Moisés Vargas él es masoterapeuta y hoy trae una técnica buenísima para todos ustedes no se la pueden perder y ahorita si tienes alguien ahí cerquita tráetelo y siéntalo para que vea esto automasaje de manos y pies Moisés bienvenido que gusto tenerte aquí Luisa bienvenida gracias bienvenidos a su casa aquí Arriba Corazones antes que otra cosa suceda tienes que explicarnos que es masoterapeuta si como no mira este la masoterapia es la técnica son la aplicación de técnicas manuales tiene que ver desde el área cosmética al área terapéutica al área de rehabilitación todo lo que tiene que ver con este masajes eso es lo que es la masoterapia ya tiene mucho tiempo nada mas que por ahí no es tan conocido el nombre no estamos tan familiarizados con el nombre gracias a eso hoy vamos a aplicar una técnica para ayudarnos a quitar la tensión y sobre todo el estrés que nos puede generar esta situación en la que estamos en casa oye Moisés te iba a preguntar para quien tu recomendarías esta técnica pero yo creo que para todo mundo la pueden aplicar desde los niños hasta los ancianos y yo los invito a que hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que el estímulo es satisfactorio bien vamos a necesitar algo especial este algún algo para para lubricar las manos o los pies o nada o solito así lo podemos no lo podemos hacer sin lubricante pero podemos escoger alguna crema algo que nos haga sentir cómodos una crema una pomadita y si no no es necesario lo podemos hacer sin ningún lubricante perfecto entonces lo que nos vas a ir diciendo ahorita Luisa lo va a ir aplicando cierto es correcto ok entonces adelante vamos a empezar con la mano izquierda en posición para con la mano derecha vamos a hacer una pinza entre el dedo índice y el pulgar y vamos a ir haciendo una serie de círculos ok desde la base de la muñeca hacia los dedos bien perfecto estamos viendo como lo podemos exactamente así muchas para que la gente nos vaya siguiendo como lo estás haciendo y también lo puedan aplicar la presión podemos empezar muy suavecito y conforme vamos avanzando vamos aumentando la presión las ventajas del automasaje es que al final es un gesto de amor propio claro entonces así como nos queremos hay que chequearnos de esa manera habrá quien le guste un poquito más duro más intenso y hay quien lo puede hacer más suavecito perfecto super bien oye Moisés algo que ahorita que dices de la presión por ahí mucha gente piensa que si no duele el masaje no funciona es incorrecto pero es una cuestión de apreciación ok bien hay algunas técnicas que si son un poquito agresivas un poquito más dolorosas pero no tiene que doler o sea no es necesario que duela ahora después de los círculos podemos empezar a hacer deslizamientos ok presiones esta sensación es muy cómoda porque nos sentimos literal que nos quitamos un peso de encima ok al igual podemos aumentar la sensación si en este momento tenemos musiquita adecuada o podemos un aroma que nos agrade o incluso si tenemos por ahí una fuentecita o agua cayendo cerca de todo esto nos ayuda a que la cabeza el cerebro procese la información de que en este momento me estoy chiqueando yo es para mi oye eso está genial porque luego de repente estamos ocupados en miles de cosas y no nos damos el tiempo si buenísimo ahora lo otro genial de esta técnica es que no es necesario un tiempo específico puedes durar un minuto puedes durar dos minutos puedes durar cinco minutos o sea volvemos al punto donde que tanto tenemos espacio para chequearnos y poderlo estar haciendo oye pero ahorita que lo dicen un minuto a lo mejor antes de iniciar una reunión una junta o lo que sea o si estamos ansiosos calmarnos así es súper práctico si es una técnica si es una técnica que ayuda mucho sobre todo cuando vamos a hablar en público a ayudar a tranquilizarnos y sobre todo a aclarar las ideas ok a poner en orden las ideas buenísimo otra técnica que vamos a traer es ir apretando toda la mano como si lo estuviéramos exprimiendo ok apatulando completamente mire que fácil es y por último es una técnica donde vamos a hacer presiones bien y estas presiones no son en un punto específico en esta técnica no tenemos un punto específico este lo que vamos a ir haciendo es estimular el flujo sanguíneo perfecto oye y las manos digo bueno pues ahí las tenemos pero de lo que nos olvidamos por completo son los pies si regularmente no los hacemos mucho caso entonces sentados en una silla o en cualquier superficie vamos a cruzar la pierna bien perfecto y una vez que crucemos la pierna vamos a repetir las mismas técnicas que utilizamos nos sirven en ambos lugares ok tanto en manos como en pies así es ok empezamos con círculos ligeros que van desde el talón ajá hacia los dedos bien miren como ahí lo va haciendo Luisa desde el talón hacia afuera siempre así es donde como lo hicimos en la mano pero también en el pie es correcto en este momento sí porque nos va a ayudar a sentir que estamos liberando toda esta tensión si lo hacemos unos 5 o 10 minutos antes de dormir oye bueno nos cae súper bien sobre todo ahorita ya ves que estamos batallando mucho con los ciclos de que luego nos dormimos más tarde y demás sí claro por supuesto entonces al hacer esto antes de ir a la cama ya nos predispone el cuerpo a que vamos a descansar y podemos tener un sueño más placentero bien buenísimo entonces primero los círculos primero los círculos y después presiones y después presiones largas deslizando completito ok bien perfecto y este mira quiero que lo vean aquí como lo está aplicando Luisa esa es la la de deslizamiento con presión así es y el otro cual era vamos a hacer puntos de presión miren ahí sobre todo vamos a notar que en el pie puede haber zonas más sensibles de repente puede haber molestias en algunas partes no importa hacemos la presión pero más suavecito hay que tratarnos con cariño nosotros mismos no vamos a apretar ya lo dijiste ahorita no porque tenga que doler está bien aplicado sino al contrario vamos conociendo nuestro umbral del dolor también es correcto y por último con las dos manos podemos hacer como si lo estuviéramos exprimiendo literal oye ese se ve súper rico y se siente bastante bien sí 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 oye está está genial realmente una técnica muy buena como bien lo dices bueno chiquearnos a nosotros mismos darnos ese espacio porque no este no no nos damos ese tiempo nos relajamos así de una manera extraordinaria y pues bueno también si ya lo aplicamos en nosotros pues este lo podemos hacer también con se puede enriquecer mucho el masaje si de repente por ahí ya en algunos casos tenemos alguna cremita relajante este ya sea de de sándalo de cualquier ingrediente que tengamos a veces utilizamos aceite de bebé e incluso el aceite vegetal el aceite de cocina se puede utilizar hay aceites de cocina que no tienen mucho aroma entonces de repente podemos llegar a utilizar o alguna alguna vaselina alguna pomada alguna cuestión ahí que nos ayude no perfecto ok y que tal la relajación podemos seguir aquí el resto del del programa no pues bueno ya lo vieron ustedes realmente una técnica buenísima muchas muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarnos por enseñarnos esa técnica si alguien te quiere llamar o tiene dudas donde lo pueden hacer este por ahí van a aparecer mis redes sociales pero estamos en el treinta y tres veintiuno ochenta y tres noventa y cinco sesenta y siete ese es nuestro whatsapp nos pueden mandar un mensaje y preguntar y ahí estamos a sus órdenes perfecto muchas muchísimas gracias por venir y enseñarnos esta técnica esperemos que sigas viniendo para enseñarnos más cosas y pues bueno los invito porque vamos del otro lado del estudio con Ceci porque tiene muchísimas cosas más para nosotros aquí en Arriba Corazones muchas gracias fíjense que tengo la llamada de Fermina Cruz dice desde Chiapas dice viendo el programa desde YouTube mi mejor programa favorito Arriba Corazones bravo recomiéndelo por favor bueno vámonos inmediatamente ya está César Ferreira a nuestra sección de viajes pero hoy nos tiene algo diferente para todos ustedes ¿dónde estás mi muñeco? bienvenido ¿dónde andas? ¿dónde me recibes? adelante estoy en México sí ya sé que estás en México suéter con tus pantalones muchas gracias ah mira igual también ahora nos pusimos de acuerdo todo mundo también el oso vino con el mismo color y negro y tú andas igual mi muñeco hoy les voy a hablar algo muy acorde con Arriba Corazones ustedes saben que Arriba Corazones es un programa que le pone el corazón a todo lo que hace y específicamente hoy vamos a hablar de un tema del corazón vamos a hablar cómo lograr que cuando tengamos una relación nos llegamos a tener de pronto algunos que nos están viendo ya la han tenido cómo hacer para que esas relaciones a distancia o con choques culturales o sea que sea de otro país la persona sean exitosas muy bien pues vamos con el tema mi muñeco adelante te escuchamos sí entonces les voy a explicar cómo según mi experiencia cómo considero que sobrevivir a una relación a distancia si son de países o culturas distintas el primer tip que les quiero dar es encontrar el mejor momento para comunicarse tratar de que la comunicación sea un poco frecuente si pueden estarse enviando mensajes de texto ciertos momentos del día estaría perfecto para no dejar enfriar de cierta forma la relación además como no se pueden ver de forma física el estar en contacto todo el día con la persona mostrándole interés te hace sentir que esa persona está siendo parte de tu vida y que tú también eres parte de esa persona es difícil cuando son cambios de horarios muy drásticos he tenido la situación en la que he estado en Asia y estoy en estado en una relación por ejemplo con con alguien de Latinoamérica entonces es encontrar ese horario perfecto en el que ninguno de los dos tenga que sacrificar sueño o tenga que sacrificar su horario de trabajo y le afecte a nivel profesional o a nivel personal a la persona siempre hay como un horario perfecto ideal en el que pueden juntarse para platicar además de estar enviando mensajes cada vez que puedan segundo usa tu creatividad es importante que seamos lo más creativos posibles que busquemos en esos momentos especiales de una forma diferente como hacerle saber a la persona que es importante para nosotros hay ahorita muchísimas aplicaciones en las que puedes enviarle desde pasteles desde cartas desde flores desde artesanías para que le lleguen a la persona a su casa se puede pagar con tarjeta de crédito esto también puedes enviarle una serenata puedes hacértela tú mismo puedes prepararle algo esto y comer juntos en la distancia tener como una cena romántica hay infinidad de momentos y de ideas para ser creativos y que esa chispa del amor siga funcionando y que nos apague tercero no evites las discusiones es importante sobre todo cuando estamos a distancia no callarnos como ciertas cosas que nos molesten o que no sean de nuestro agrado que haga la otra persona esto no quiere decir que estemos buscando problemas es importante decirlas de una manera adecuada evitar las peleas y sobre todo evitar decirlas en mensaje de texto lo mejor y lo ideal es en persona pero ya que no se puede porque estamos a distancias separadas hacerlo por una llamada videollamadas es preferible tratar de buscar un espacio y un momento ideal para que la persona pueda no sentirse atacada y se puedan expresar qué es lo que les incomoda o qué es lo que no les gustó que hizo la otra persona o de la otra persona cuarto sepan cuándo se van a volver a ver es importante sobre todo cuando estamos en una relación a distancia tener una meta tener un foco para que no sea ese pensamiento de que no sé cuándo nos vamos a volver a ver y tengamos como ese deseo y luchemos por esa fecha porque sabemos que nos vamos a volver a encontrar sea dentro de un año sea dentro de seis meses pero cuando hay una fecha se hace un poco más realista esas intenciones de el encuentro entonces es importante siempre tener una fecha y definido cuándo se van a volver a ver quinto hagan cosas juntos se pueden invitar a ver su serie favorita pueden ver películas juntos pueden hacer juegos también incluso a la distancia por por internet pueden hay infinidad de detalles que pueden puedes contarle un poco también de de tus hobbies favoritos para que juntos puedan de pronto compartirlos hay infinidad de actividades que se pueden hacer juntos para conservar ese romanticismo sexto usa algo que te recuerde a tu pareja si es importante cuando se vuelvan a ver cuando hay un encuentro esto hay gente que utiliza brazaletes otros que utilizan collares otros que utilizan les dan peluches otros que utilizan es importante como darle o sea mi recomendado algún objeto algún detalle que la persona pueda conservar y que sea simbólica o significativa a mí entonces cuando esté cuando esté a distancia va a encontrar como algo en el que va a poder sentir un poco más de cercanía cuando necesite de mí y pues no pueda estar físicamente conoce a su gente y los sitios que más frecuente así las conversaciones tendrán más sentido es importante hacerla parte de de tu familia de tu mundo es darle a entender y contarle cuáles son esos lugares que más frecuento cuáles son esas personas más cercanas a mí esas amistades mi familia con quienes convivo para que cuando hayan temas en el que en el que están conversando pueda sentirse más relacionado y pueda entender tu situación qué es lo que estás pasando pueda aconsejarte también y además va a sentir que hace parte de tu vida y tú también haces parte de la vida de esa persona ten apertura con el choque cultural wow es súper importante este enunciado sobre todo cuando son culturas tan diferentes por ejemplo que tengas una relación con una persona de Asia una persona africana una persona europea los latinos somos muy cálidos muy alegres los europeos son un poco más fríos un poco más serios tienen sarcasmo diferente es importante entender que hay un choque cultural y que muchas veces cuando pensamos que hizo algo que quizás nos ofendió o dijo algo que quizás para nosotros va en contra de nuestra cultura o en contra de pues de lo que creemos es importante recordar que hay un cambio cultural y no tomárnoslo en serio siempre tener enfoque con esas culturas tradiciones pensamientos maneras de hablar maneras de expresarse que son diferentes a las de nosotros y porque sean diferentes no quieren decir que vayan en contra de la nuestra y la última es muy importante tratar de aprender su idioma y sus tradiciones muchas veces vamos a toparnos con alguna relación quizás no hable inglés quizás no hable español quizás hable otro idioma es importante he conocido muchos casos exitosos de personas por ejemplo que se enamoraron con un alemán y el alemán no hablaba ni inglés ni español entonces tengo una amiga que se dio la tarea de aprender alemán y él se dio la tarea de aprender español y también de contarle un poco de sus tradiciones en las conversaciones explíquenle cuáles son esos días importantes qué se utiliza típico para hacer en familia cómo se celebran ciertas festividades qué se utilizan en los cumpleaños cómo son las bodas como este tipo de cosas para mostrarle interés de su cultura para que para que nos demostremos que nos interesa quizás algún momento vivir allá o que iba con nosotros y formar parte de esas tradiciones esas culturas de esa persona es importante encontrar y trabajar en ese idioma para poder entenderse todavía mucho mejor eso es mi Ceci esas son las los tips para tener una relación realmente esto nos sirve demasiado y ahorita por lo que estamos viviendo que todo es a distancia en ocasiones la pareja se siente desesperada también los noviazgos en fin pues hay que acostumbrarte a nuevas modalidades en un momento dado y esto lo que tú mencionas bueno pues está excelente mi muñeco dónde te vemos dónde nos integramos contigo platícanos por favor claro mi Ceci y yo sobre todo quise traer este tema porque por ejemplo yo he vivido situaciones similares y también conozco gente y es muy difícil encontrar información pertinente porque por lo general siempre dan información general y no se toman en cuenta ciertas cosas donde me pueden encontrar en las redes sociales como Facebook Instagram Twitter YouTube como Caezar Ferreira además Ceci la próxima semana de pronto vamos a estar organizando para ir a presentar un sencillo musical que estoy estrenando se llama Fly Away la canción es una canción de esperanza y de luz para la humanidad también si quieren escucharla pueden encontrarla en Spotify en las plataformas musicales perfecto aquí te espero mi muñeco con tu nueva etapa de César Ferreira que estés muy bien mi muñeco cuídate mucho gracias gracias por estar con nosotros bueno pues todas estas explicaciones y lo mejor de todo recibirlo de la gente que lo ha vivido y que dicen bueno necesito más información Lidia Sánchez dice saludos grandes y bendice gran bendecido día muchísimas gracias Mónica López dice me encantan siempre con muy buenas entrevistas en Arriba Corazones muchísimas gracias Raúl Hernández saludos y bonito día Claudia Padilla dice hola Corazones les mando un enorme saludo los estamos viendo desde desde Facebook muchísimas gracias recomiendan el programa de Arriba Corazones que es muy importante para que sigamos adelante con todos ustedes gracias gracias por toda su participación les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de redes sociales nuestro WhatsApp 33 17 400 906 tengo una invitación por parte de la piojería adelante con esto la piojería tratamiento en casa te imaginas una manifestación de piojos en tu casa prueba nuestro mousse protege a tu familia en sus dos presentaciones protección total desde la comodidad de tu casa el paquete incluye mousse liendrera metálica gorro plástico no salgas de casa te lo enviamos hasta tu domicilio entregas en 90 minutos en zona metropolitana de Guadalajara ten calma la piojería cuida de tus seres queridos haz tu pedido al 809 90 0273 o envía un correo a hola arroba la piojería punto com les recuerdo que la piojería bueno te lleva en tan solo 90 minutos tu tratamiento a casa en la zona metropolitana llama en estos momentos dilo o vi lo escuché en Arriba Corazones estamos en 11 estados de la República Mexicana con 23 franquicias en estos momentos llama 800 990 0273 800 990 0273 envío totalmente gratis de la piojería y bueno pues vámonos inmediatamente con el doctor George el doctor George te dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti recuerda que el doctor George cuenta con expertos certificados en podología que te van a dar un diagnóstico y van a tratar en cualquier condición tu pie y te van a dar solución es muy importante que sepan que el día de hoy tenemos la primera la primera consulta con el 50% de descuento a llamar al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George vámonos al otro lado del estudio que nos tienes Jorge adelante con Heidi está Heidi con nosotros Ceci muchísimas gracias efectivamente para toda nuestra gente de arriba corazones por ahí lo decía y las manualidades no se han ido ya están aquí para todos ustedes y bueno lejos de ser una manualidad una manualidad yo creo que es arte en vidrio y para eso está aquí con nosotros Heidi Sánchez que gusto verte gracias igualmente ya te extrañaba pero bueno ahora nos trae Heidi un adorno super lindo de ahorita que lo estaba viendo así como mira ya viene el día de acción de gracias señora bonita y pues bueno vamos a hacer un pavo un pavo así es precisamente verdad ahora para el tema y son proyectos fáciles que la gente puede empezar a hacer este tipo de trabajos que se puede introducir en estas técnicas entonces aquí los invitamos ahorita vamos a ver cómo vamos a realizar esta imagen de un pavo que igual puede ser otra imagen dependiendo ya de las festividades podemos cambiar los diseños sí 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 aquí por ejemplo lo que es en nuestro pavo chiquito estamos utilizando diferentes tonos en el vidrio para lo que es el plumaje entonces aquí yo les recomiendo por ejemplo que sean colores que contrasten aquí por ejemplo empezamos a ver un poquitito mira qué bonito se ven oye lo que dices del contraste el naranja cómo resalta cómo resalta todos los demás entonces es ver por ejemplo un claro un medio y uno más fuerte brillante eso va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo aquí estamos observando entonces aquí ya que tenemos una selección en nuestro vidrio empezamos a por ejemplo a resacar nuestras formas en nuestro cartoncito que es lo que nos va a ayudar posteriormente a ir sacando todas nuestras piezas como un rompecabezas como lo hemos visto entonces aquí esta plantilla que yo tengo en la mano es la forma principal de que es el cuerpo el cuerpo sí aquí lo estamos observando que embona perfectamente en esta área bien sí pero aquí por ejemplo en este vidrio ya seleccionado que es la de una pluma entonces este lo que hacemos es colocar nuestra plantilla en el vidrio que lo estamos observando para posteriormente con nuestro cortador ir resacando la forma ok y que lo que ya lo pegamos ahí lo tenemos no hay que trazar ni dibujar nada ¿verdad? de preferencia no aquí lo que es la plantilla nos ayuda para irnos al borde y que nos quede justo como debe de ser entonces aquí lo que hacemos es pasar nuestro cortador sí al ras del papel entonces aquí estamos oyendo como suena el cortador sí y aquí nos auxiliamos con una pinza y empezamos a aquí estamos observando como ya resaqué la forma que ya pasé con el cortador perfecto y posteriormente lo vamos a hacer así con cada plantilla y dependiendo de su color bien perfecto una vez que tenemos este paso aquí lo estamos observando ya lo tengo armadito pero algo muy importante para realizar nuestro trabajo es de que nuestras piezas ya están recubiertas con una cinta de cobre que la estamos observando es esta parte brillosa bien así que lo que nos va a ayudar posteriormente a unir todas nuestras piezas ese paso no se lo pueden brincar ¿verdad? no no le quiero poner la cinta de cobre pues no va a pegar exactamente si es esta técnica no podemos hacerlo en mosaico que es otra otra técnica pero en este caso que vamos a usar soldadura si necesitamos la cinta bien posteriormente ya que tenemos en todas las piezas nuestra cinta vamos a deslizar con un pincelito lo que es nuestro químico que es como un tipo champú por decirlo así para que nuestra soldadura pueda correr en lo que es la cinta de cobre perfecto aquí lo estamos viendo lo estoy deslizando no es necesariamente ponerlo en el vidrio nada más en la cinta de cobre bien que es lo que nos va a ayudar a que la soldadura pegue la cinta ajá que pegue y vaya rellenando el espacio entre vidrio y vidrio una vez que ya hicimos este procedimiento aquí tenemos previamente ya nuestro cautín ya caliente vamos a empezar a derretir la barra de soldadura para unirlas eso es lo más placentero que van a ver el día de hoy porque miren como se va yendo solita verdad Heidi la soldadura así es nada más empezar a derretirla y empezar a guiar entre los vidrios estamos observando hay que dejarla parejita porque es un terminado ya de nuestra pieza eso va a ser el frente así es siempre se soldan por el frente verdad Heidi yo de preferencia siempre empiezo por el frente ok perfecto y recomiendas tú de todos modos darle otra pasada por la parte de atrás o ya lo dejamos así siempre siempre nuestro trabajo es si hacemos este paso ahorita como lo estamos viendo en esta cara si es hacerlo por el otro por el otro lado ok entonces aquí estamos observando como empiezo ya a deslizar mi punta del cautín y empezamos a rellenar y solito se va oye y aquí estamos viendo como empieza a agarrar más forma nuestro trabajo claro sí aquí estamos viendo estamos rellenando oye Heidi ahorita como como andan ahí contigo este talleres cursos talleres ahorita si están suspendidos ok pero esperemos que ya pronto prontito exactamente pero estamos viendo por línea ah buenísimo los invitamos oye eso estaría súper bien y donde donde lo te pueden contactar si alguien quiere hacer claro que sí me pueden este buscar por facebook o instagram como vitrales vitrajeza ok perfecto que se metan Heidi claro que sí que vean ahí todo el trabajo que tienen sí tenemos ahí tips también para las personas que les gusta esta técnica y que pueden hacer también por ejemplo pues este como terapia claro oye ahorita que lo estás haciendo te estoy viendo así como que bueno te relajas estás súper a gusto y lo estoy haciendo yo nomás estarte viendo sí es algo muy entretenido y aparte uno hace sus decoraciones o regalitos o por ejemplo puede hacer lámparas o sus ventanas de su casa o sus vitrales entonces una infinidad de cosas que pueden aprender con esta técnica perfecto aquí estamos observando ya soldé la primer cara bien la vamos a levantar poquito para que vean como ya quedó unida todas nuestras piezas mire que bonito aquí estamos viendo ahí está y ya posteriormente le vamos a poner el detalle que lo que lo que característique de este animalito es el piquito y la parte que le cuelga ok entonces aquí estas son piezas ya incrustadas que se van a soldar ya en esta parte de nuestro trabajo y así vamos acabando nuestro trabajo oye aparte le da como un toque así de relieve como más altito de tercera dimensión también para que no quede tan plano exactamente son detallitos que uno le va dando acá su trabajo y entonces se van tomando ya más forma aquí por ejemplo ya este detallito le levantan más alto claro miren como cambió y ya posteriormente los ojitos los podemos poner con pinturita buenísimo miren nada más que bonito ahí está ya y lo traemos de regalo ah buenísimo entonces si alguien quiere participar pues que nos digan escuché que Heidi dejó de regalo el bonito este pavo entonces quiero participar por el Heidi donde podemos este contactarte nuevamente por whatsapp al 33 11 51 92 86 y por medios este vitrales vitrajeza perfecto buenísimo Heidi muchísimas gracias por estar aquí con nosotros participen para que se lleven el pavo del día de acción de gracias y vamos con Ceci porque hay muchísimo más todavía aquí en arriba corazones muchas gracias Jorge y Heidi gracias por todo esto y bueno pues ya tenemos nuestra entrevista en Zoom a distancia está con nosotros nuestra ginecóloga la doctora Emma Gabriela Portillo ginecóloga que ya está presente con nosotros porque vamos a tratar un tema muy importante migraña durante el embarazo la migraña durante el embarazo donde anda mi doctora bienvenida gracias por acompañarnos por estar con nosotros hola Ceci gusto saludarlos a todos nuevamente un abrazo a todos en el estudio y bueno Ceci vamos a platicarles ahora de este tema que es muy frecuente este síntoma durante el embarazo los dolores de cabeza y a veces en ocasiones más severo la migraña sobre todo en el primer trimestre del embarazo va asociado este tipo de síntomas pues se debe Ceci a que hay un aumento pues de los estrógenos otra hormona de la progesterona durante el embarazo que lo que ocasionan a nivel cerebral pues es una congestión de la sangre hay vasodilatación y por este motivo las embarazadas muy frecuentemente presentan dolores de cabeza este síntoma generalmente no es grave siempre y cuando no se convierta en una migraña es decir que ya tenga otra sintomatología como puede ser entumecimiento de la cara que tenga visión borrosa que haya náuseas vómitos eso es importante que lo comente con su ginecólogo para ver qué medicamento específico se le puede dar a la paciente algunas otras causas que pueden ser sobre todo cuando hay disminución de la glucosa en sangre las embarazadas que tienden mucho a tener estas bajas de azúcar también está asociado a los dolores de cabeza o también cuando no hubo un sueño reparador pues también es frecuentemente que presenten este tipo de síntomas ahora hay que ver que no está asociado evidentemente a los extremos de anormalidad en la presión por ejemplo ya sea hipotensión obviamente que muy baja la presión o bien que estén con cifras por arriba de 140 sobre 90 porque ahí se puede asociar evidentemente a una alteración ya como tal a una enfermedad puede ser como hipertensión gestacional u otras enfermedades derivadas de eso y bueno lo importante es saber los datos de alarma y notificarlos a su ginecólogo para saber qué podemos hacer al respecto se alarman y dicen tengo migraña o tengo dolores de cabeza constantemente qué hago se preocupa la mujer embarazada y sienten que ya traen otro tipo de problemas pero lo más importante es consultar a su médico ginecólogo a ver aquí Lidia Sánchez dice qué puedo tomar o hacer en caso de tener migraña muy fuerte bueno generalmente lo más sin ojo pues es un paracetamol obviamente en el embarazo de 200 miligramos pero es importante que se lo notifique a su médico tratante y ya le dirá específicamente si ese puede tomar o algún otro medicamento más específico para el dolor siempre y cuando no esté asociado a presión alta que ya sería otro tipo de tratamiento perfecto doctora pues vamos a dar su número telefónico si nuestro público quiere platicar con usted a dónde se pueden comunicar claro que sí Ceci pues mi teléfono personal 33 39 56 0 5 14 o los teléfonos del consultorio que aparecen ahí en pantalla con mucho gusto de cualquier duda ya saben que estamos aquí a sus horas a ver me acaba de llegar una llamada de Carla Lomelí dice tengo cinco meses de embarazo y me gusta hacer ejercicio dice pero cuando termino siento presión en la cabeza ¿es malo esto doctora? puede ser por la actividad física que pueda haber un poquito de dolor de cabeza lo que se sugiere es hidratarse muy bien porque también la deshidratación después de una actividad física extenuante puede darnos dolor de cabeza y tratar de tener o estar en áreas que estén bien ventiladas porque también la falta de oxígeno nos puede dar dolor de cabeza entonces ventilación hidratación si hace ejercicio Carla que está embarazada que tiene cinco meses y que cheque eso y si sigue con esa presión en la cabeza que le llame doctor exactamente con mucho gusto la tendremos gracias mi muñeca saludos a la familia que esté muy bien un abrazo a todos cuídese gracias bueno pues cuidado con la migraña tenemos más saludos Carla Ramos desde Veracruz dice muy buenos días corazones que tengan un lindo día Itzel Torres dice hola buenos días bendiciones y saludos para todos Luz Carrillo desde Juanacatlán saludos a todos con esto vámonos a unos mensajes y regresamos Lecoco Beauty Academy desarrolla tus habilidades con nuestras carreras estilismo profesional maquillaje profesional barbería y peluquería iniciamos cursos en enero de 2021 comunícate al 3827 3778 o al 3827 3779 y obtendrás un 25% de descuento en colegiatura en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 3336 1494 82 visítanos en Santa Mónica 430 Colonia el Santuario Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos ¿te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿necesitas atención con un especialista en podología? en Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx ¿Sabías que? El cáncer de próstata es la multiplicación de las células y el riesgo de padecerlo es alta ya que de cada tres personas una podría padecer esta enfermedad prevé con nosotros únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones ¡Bravo! Bueno regresamos Jorge vamos a cantar nuestro Whatsapp a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 vamos con más llamadas me encanta mucha gente participa que bonitos todos ustedes en casa nos dice buenos días les mando un saludo cordial a toda la producción en especial a Cintia de parte del ratón ahí está el saludo para todos ustedes Ángel Ruiz de Tlaquepaque nos dice buen día les mando saludos a todos en especial a Gabi Gabi nosotros acá te la saludamos Javier Lozano nos dice hola buenos días viéndolos desde mi camita y en pijama saludos que a gusto a mí me encanta a mí me encanta toda la participación del público porque realmente no de veras me encanta y que digan cosas bonitas que recomienden el programa Jorge pues si toda la gente si ya nos están viendo compartanla mande oye estoy viendo está re bueno el mitote acá de las entrevistas ponlo de eso se trata lo escribe Maggie Velis y nos dice saludos para la familia Medina Velis y sobre todo para mi hijo siempre das lo mejor de ti te amo que bonita Mago y nos dice Ceci felicidades por tu programa mamá de Jorge besos y abrazo papachera la mujer verdad bien palera pero bueno Nora Miranda nos dice buenos días saludos para todos excelente jueves muchísimas gracias Miranda Medina también nos manda saludar y saludos a todos desde San Luis Potosí y en especial para mi hermano Jorge Medina entonces ahí está pues si ahí estoy hermana te mando un saludo de toda la gente bonita de San Luis Potosí pues bueno Carmelita Hernández desde Veracruz saludos a toda la gente de Veracruz buen día a todos nunca nos perdemos su programa es muy informativo un saludo para mi hijo Pedro pues ahí está ya el saludo para Pedro te mandamos saludar besos y abrazos a Pedro hasta Veracruz nos escribe Carla Gutiérrez abrazos virtuales para todos también abrazos virtuales también para ti Ramón Cruz desde Zapopo bueno aquí cerquitita muy buen día Ceci excelentes temas los que tocan bueno no nos perdemos el programa muchas gracias sigan con nosotros ya lo saben entonces mándanos un mensajito y si por ahí también piénselo de verdad estamos todo el mundo para echarnos la mano si por ahí tú tienes un negocio y quieres compartir tu producto lo que sea llámanos ponte en contacto con nosotros y también te decimos cómo hacerle para que formes parte de la familia de Arriba Corazones acaso hay otra no 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 es la única llámanos entonces esta sí es familiar esta sí es familiar así es como debe de ser y bueno qué te parece si nos vamos con el doctor Hugo Hernández nuestro psicólogo hola doctor bravo es diario me encanta que le estemos aplaudiendo es que te decía oye cuántos años tenemos aquí en el programa y ni un saludo me han mandado a mí no ya ni voy a venir ya ni voy a venir mándanos un mensajito quiero que me saluden que me saluden a mí salúdenme a mí no mandamos saludos porque luego si no les mando a todos todos se sienten los colaboradores tenemos más de 200 colaboradores dentro del programa de Arriba Corazones nada más un programa con 28 años al aire y pura gente de calidad de experiencia así es con mucha ética profesional definitivamente así es así es bueno ya después de las flores de las flores y demás vamos a entrar a la sección más importante y más fregona de aquí de Arriba Corazones que es la mía y entonces y bueno oigan el día de hoy vamos a hablar ya ven que estamos tocando los temas de la cuestión de la salud del hombre vamos a hablar de algo que a lo mejor es un poquito triste mas sin embargo es importante para que lo sepamos que pasa con el hombre que tan solo se siente el hombre en la relación obviamente vamos a hablar hoy nada más pues del hombre porque también bueno en la mujer pasa los hijos también se sienten solos pero el día de hoy vamos a hablar del hombre en la relación porque es esto fíjense bien es un proceso que podríamos llamar no natural pero si común que es cuando está la pareja todo muy bonito y demás pero entonces cuando empiezan a llegar que los hijos que los perritos y que no se cuento entonces la mujer se dedica normalmente a atender a los perritos a los hijos y entonces deja a un lado al hombre entonces la gente no se pone a pensar que uno como hombre la verdad es que si se siente siente feo que a veces ni siquiera el perrito luego llega cuando llegamos y ni siquiera el perrito nos saluda entonces empieza la soledad y empieza a hacerse a un lado empieza a hacerse a un lado y luego viene la cuestión de que los problemas y demás y que no me pelas y que no me haces caso pero la cuestión es esa la cuestión es que necesitamos hablar los dos obviamente el compromiso del hombre es platicar a la pareja y decirle sabes que me estoy sintiendo solo y demás pero pasa muchísimo más de lo que ustedes se imaginan en la cuestión de la vida lo que es el hombre en la soledad o sea el hombre se queda por eso luego se va a otro lugar es que al bar y demás porque dicen bueno al menos aquí me hace un poco más caso otro de los errores luego es que en eso mismo estaba hablando estaba checando antes de de entrar aquí a la maravillosa sección de psicología este como estaba diciendo la cuestión de la próstata fíjense todo el problema de próstata y de cuestión de de erección la mayor parte o mucha de la parte es cuestión de que el hombre se siente solo el hombre de alguna manera o se siente solo o de alguna manera trae coraje hacia la mujer y entonces es una manera tonta si ustedes quieren de castigar a la mujer pero no se da cuenta pues que el que está perjudicando es el mismo entonces esta es la parte como ves me parece excelente que bueno que está dando este tipo de indicaciones que es muy importante y les tenemos un regalo a todos los caballeros claro miren no es el día del padre no es el día del padre pero fíjate ante la pregunta esa que está pasando con con este con los hombres y todo este tipo de cosas se los voy a compartir porque el día del padre no me no sé si no me invitó al programa entonces no pude venir no pudo venir pero bueno ya lo conocen y está muy padre está muy padre que es este dice oye negra te puedo hablar ya los chicos se han dormido así que así que deja el tejido que después te equivocas hoy te quiero preguntar porque las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo tonto de cuando venga tu padre y con tu padre de aquí y con tu padre de allá resulta de que al final al verme llegar a mí lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados y yo que vengo cansado de trabajar todo el día recibo de bienvenida una lista de acusados tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja entraba a fruncir la ceja apoyando ese fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal si los perdono que ejemplo es así como los educas si los castigo eres bruto no tienes sentimientos a mí a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía a mí a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos yo sueño de llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo de la gente y de todo lo que pasa los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas por eso nunca le digas cuando venga tu padre no quiero encontrar culpables quiero encontrar alegría que no me pongas de escudo como le hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo él llegaba y te aseguro que se acababan las risas en lugar de una caricia o hablarle con un amigo lo miraba compungido presintiendo una paliza y el pobre que me entendía sacudiendo a la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía y que él y que él de sobra sabía que con eso no se puede que me pintan las paredes que trajo las rotas que la calle la pelota que me saca canas verdes a la cama sin cenar aburrido me ordenaban mi madre me consolaba y yo y yo lo culpaba a él a él que había llegado recién de trabajar cansado y ya había ya lo había yo amargado con todas mis travesuras los hijos nunca analizan el sentimiento del padre porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros un problema ay si mi padre viviera que recién lo comprendí y porque nunca me dijo lo mucho que me quería si yo sé cuánto sufría el ver enfermo a mi hijo porque me miraba fijo cuando aquel pantalón largo y sé y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido hoy que todo lo comprendo porque no estás a mi lado porque no estás aquí para besarte bien fuerte viejo lindo y ofrecerte mi cariño a todas horas besa tu hijo que llora con razón pero llora con razón porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón déjame negra que llore es tan lindo desahogarse en fin veamos veamos que hacen nuestros futuros señores mire esos pantalones tápale un poco a la nena si, si ya sé no me lo digas hoy se fue a la calle sola acuéstate rezongona mañana mañana será otro día ahí está y la verdad es cierto de veras que nos tiene todo de cierto la mayoría de los que nos jactamos como papás queremos llegar a la casa a jugar con los hijos perfecto pero pues bueno la mamá la mamá y la mamá y entonces bueno por favor este su número telefónico doctor atiendan un poquito a los señores estamos en el 3313 07 2708 por favor mándenme un whatsapp porque si me hablan luego no contesto porque estoy aquí en el programa o estoy trabajando ánimo bonito día gracias bueno vámonos inmediatamente tengo una entrevista especial que ya está aquí con nosotros a distancia que me da mucho gusto saludarlo pues es una personita muy joven él es Osvaldo Zárate hoy aquí en Arriba Corazones un aplauso para él ¿cómo estás muñeco? estás bien cambiado muchas gracias hermosa por estas bonitas palabras es un placer estar en tu programa ahorita estaba escuchando al doctor Hugo con también estas hermosas palabras que bonito programa que bonita vibra la verdad gracias me hubiera encantado estar ahí con ustedes pues para la otra aquí te esperamos ¿qué te parece? Osvaldo dime primeramente ¿de dónde eres? Guadalajara Guadalajara ¡Bravo! eso quería que dijeras Osvaldo porque los de Guadalajara somos triunfadores totalmente triunfamos en cualquier parte así es totalmente y hoy triunfando en esta gran plataforma de Amazon Prime Video que los sueños se cumplen hace 17 años estaba muy chiquito muy chavito más chavito que acá me fui a la Ciudad de México a buscar mi sueño de ser actor llevo 15 años como actor profesional el día de hoy estreno como uno de los protagonistas de una serie padrísima de alta calidad Prime a nivel mundial que es de brutas nada así que pues contento de estar en tu programa y poderles anunciar que un actor tapatío es uno de los protagonistas de esta serie Mundial Prime justo estamos viendo ahí el trailer para que vean la calidad de la serie no le pide nada a ninguna serie de Estados Unidos o de Europa entonces pues contento de personificar a Miguel Sánchez creo que es un personaje en el cual mucha mucha gente se va a ver identificada llevo mucho obviamente la comedia más en estos tiempos hermosa que estamos confinados que nos dimos cuenta que la televisión sigue siendo el rey en nuestras casas de entretenimiento ¿no? entonces justo llega la mejor etapa ahorita en la pandemia para poder sacar sonrisas lo que sí es que a lo mejor se van a llevar la serie de una sola vista tengan cuidado que en un solo día se la pueden echar ¿el estreno? Osvaldo ¿ya? ¿ya? miren el estreno hermosa es mañana yo digo que en la noche voy a las 12 con un minuto de la noche si están despiertos pues ya la pueden ver a las 12 de la noche se sube la plataforma hoy obviamente lo decimos que es mañana el estreno por el cambio de día de día viernes 6 de noviembre para todo el mundo por Amazon Prime podemos ver esta serie de 9 capítulos de 45 minutos aproximadamente cada uno y bueno pues se van a divertir muchísimo así que bueno pues yo la voy a empezar a ver desde hoy mañana seguramente muchos amaneceremos con ojeras ¿no? está bien yo la voy a ver porque soy adicta a las series Karina Torres Osvaldo dice besos y abrazos te mandan saludar muñeco estás hermoso cuídate mucho sigue triunfando y aquí te esperamos en Arriba Corazones muchísimas gracias nos vemos muy pronto hermosa en tu programa tan bonito aquí de hecho lo estamos viendo en casa te mando muchos besos y bueno pues gracias a Karina y a todo el público los esperamos de brutas nada estreno mundial el día de mañana viernes 6 de noviembre muchísimas gracias felicidades muñeco saludos a tu familia que estés muy bien cuídate muchas gracias besos y abrazos igualmente para todos en el programa gracias gracias bueno pues a ver esta serie mis muñecas mis muñecasos tengo la llamada de Saúl Pinto dice cada sección de Arriba Corazones es muy buena siempre te dejan algo muchísimas gracias gracias por esto Germán Silva Ramos saludos desde Zapopan muchísimas gracias con esto me voy a unos mensajes y regresamos adelante loco Co-Beauty Academy desarrolla tus habilidades con nuestras carreras estilismo profesional maquillaje profesional barbería y peluquería iniciamos cursos en enero de 2021 comunícate al 3827 3778 o al 3827 3779 y obtendrás un 25% de descuento en colegiatura en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos comunícate al 3336 1494 82 visítanos en Santa Mónica 430 Colonia el Santuario Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos Hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 3616 5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx bueno regresamos vámonos con Jorge en nuestra sección de cocina adelante con él Ceci querida preciosa hermosa para toda nuestra gente de Arriba Corazones vamos a cocinar un platillo que se van a sorprender de verdad de lo fácil práctico y rápido que es vámonos directamente con los ingredientes para que los tengan ustedes ahí en casa vamos a preparar un pollo a la mostaza y una ensalada de otoño entonces van a decir como de otoño y pues estamos ya en el otoño entonces asegúrense de tener todos estos ingredientes lo primero que vamos a necesitar es pollo pechuga de pollo aplanada o en filete y vamos a necesitar para esto ajo picado mostaza sal y pimienta yo les recomiendo que la dejen marinando un ratito como unos 30 minutitos aproximadamente para que agarre bien el sabor de la mostaza para nuestra ensalada vamos a necesitar una mezcla de lechugas mandarina manzana verde ajonjolí semillas de calabaza y este pimientos de colores también para darle ese toque fresquecito y pues bueno sin más ni más vámonos a cocinar antes de eso espérenme un segundito vamos a tener para nuestro aderezo el jugo de una mandarina aceite de olivo vinagre de manzana sal pimienta y un poquito de ajo en polvo entonces que es lo primero que vamos a hacer señora bonita que nos está viendo en nuestra sartén vamos a poner el pollo con un poquito de pimientos ya lo tenemos aquí aventajadito déjenme le abro mire en vivo totalmente para todos ustedes ahí está entonces cerramos para que esto siga cocinando y nos vamos directamente para hacer nuestra vinagreta lo que vamos a hacer es machacar nuestras semillas de calabaza junto con el ajonjolí vamos a hacer una vinagreta que va a ser un poquito dulce pues para nuestra nuestra deliciosa ensalada eso que estamos haciendo ahorita pues si lo queremos como bien bien machacadito como pueden estar viendo ahí ustedes oye yo no tengo molcajete no te preocupes puedes hacerlo si quieres en la licuadora con las semillas tostadas te voy a dar un tip no un consejo porque bueno pues los consejos no pero bueno lo que vamos a hacer nosotros esto que ya molimos lo vamos a llevar a un botecito con tapa preferentemente porque ahí vamos a mezclar nuestra vinagreta ok vamos a poner aproximadamente una cucharada de vinagre de manzana necesitamos un ácido para nuestro nuestra vinagreta y vamos a necesitar también el jugo de una mandarina ok en esta ocasión como vamos a hacer muy poquito solamente vamos a utilizar la mitad porque no se lo pusimos directamente ahí pues porque no queremos las semillas en nuestra vinagreta ok lo ponemos directamente ahí las detenemos para que no se nos vayan todo 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 el juguito lo vamos a poner aquí mismo la pimienta yo utilicé pimienta entera para mí es mucho mejor me gusta más vamos a poner un toquecito de sal y fíjate bien vamos a poner aceite de olivo unas dos cucharadas aproximadamente y podrán preguntarse oye ¿por qué lo hiciste en esa en ese botecito ok porque lo que vamos a hacer lo vamos a batir ok así con nuestra mano súper fácil y práctico ok simplemente lo vamos a mezclar para integrar todos nuestros ingredientes ok lo tenemos listo lo reservamos vamos a voltear nuestro pollo que ya casi va a estar ya lo teníamos un poquito aventajado y ahora vamos a montar únicamente casi siempre nos muestran las ensaladas en platos así como muy planos y miles de cosas hoy la vamos a montar en algo distinto en un platito de estos lo primero que vamos a hacer es poner nuestras lechugas de esta forma vamos a tomar mandarina también unos pequeños gajos mucha gente luego dice oye y si los pelamos yo te recomiendo que los dejes así nos aporta mucho más fibra vamos a tomar un pedacito de manzana verde nunca deje los pedazos tan grandes siempre asegúrate que te los puedas llevar a la boca que no queden así como tan tan grandototes y vamos a darle un poquito de color vamos a necesitar bueno vamos a ponerle en esta ocasión una fresa así rebanadita listo queremos más color vamos a poner un poquito de pimientos y ahora fíjate lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestra pechuga de pollo que ya está lista y solamente la vamos a rebanar algo bien importante para toda la gente que nos está viendo pues este este pollo es muy muy sencillo de preparar y simplemente se lo vamos a poner arriba a nuestra ensalada vamos a adornar con un poquito de semillas ajonjolí también para que le dé un sabor y algo que hicimos también aquí queremos ese toque como como sabrosito que nos dan los pimientos asados los pusimos junto con el pollo y lo último que vamos a hacer es aderezar un poquito de aderezo y así de práctico rápido y sencillo podemos tener una comida completa entonces ahí está preparándola en casa súper práctica deliciosa saludable nutritiva y vamos con Ceci porque hay muchísimo más todavía en Arriba Corazones muchas gracias Jorge y vámonos a los altos de Jalisco de Jesús María donde se cultiva el mejor agave azul reconocido tanto en Europa a nivel nacional e internacional para mayores informes diríjase al 33 38 23 17 38 33 17 33 38 23 17 38 campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María vámonos inmediatamente a nuestra sección de tarot cómo estás Carlos bien Ceci gusto en saludarte como siempre bienvenido gracias Marisela Ornelas te pregunta cómo me va a ir en este nuevo trabajo qué me dice el tarot dice que las cosas se ven bien es cuestión de adaptarte un par de semanas pero te ves contenta más adelante por tu trabajo Ariel cómo me va a ir en Monterrey qué me dice el tarot dice que está complicado pero se va a arreglar o sea trata de ser claro porque va a haber necesidad de que de que hables algunas cosas pues se va a arreglar la situación Josmar te pregunta Eduardo conseguirá trabajo pronto hay dos proyectos pero no se ve que lo consiga ya más bien sería como para el próximo mes bien Katia Ramos te pregunta me dijo la verdad mi pareja me extraña si te extraña pero dice que ha tratado de después te vas a enterar de un par de mentirillas ahí que no son graves bien Luz te pregunta cómo me va a ir en mi salud dice que es importante que tengas paciencia y constancia porque si te ves con la necesidad de tomar algún medicamento o medicamentos pero sales bien después perfecto tu número telefónico donde te consultamos claro es el 33 11 35 68 32 perfecto gracias Carlos gracias Nora Silva dice les mando un gran saludo a todos y besos muchísimas gracias gracias por todo Jorge tu número telefónico asociación mexicana de diabetes claro que si 33 11 54 20 88 para todos ustedes ahí estoy a la orden gracias Jorge gracias Carlos y que creen mañana es viernes pasenla muy bien hasta mañana buen provecho vámonos campo azul presentó chau ¡Suscríbete!